La decisión adoptada hoy por el Tribunal Constitucional es un paso más, un paso muy grave, extremadamente grave en el camino emprendido en su día por el Estado para impedir a la sociedad catalana la libre expresión de su voluntad democrática. Con la admisión a trámite del recurso del gobierno español a la celebración de la consulta del domingo, el Constitucional nos está situando en un escenario de veto y negación a un ejercicio tan democrático, de un derecho tan democrático como es el derecho a decidir. Nos está situando, por lo tanto, ante una constatación evidente. Es un poder judicial al servicio del poder político, algo que ya sabíamos y algo que entona perfectamente con lo que es el Estado español a día de hoy, donde no hay división de poderes. En la práctica nos encontramos ante hechos y decisiones que suponen la expropiación práctica de la capacidad de decisión de la ciudadanía catalana. La negativa a permitir que la ciudadanía se exprese es negar la propia democracia, es tener miedo a su ejercicio. Es una evidencia más del carácter autoritario del Estado español. Es en el fondo que el Estado tiene vértigo, tiene auténtico pánico ante un escenario en el que una mayoría pacífica y democrática articule y ejercite su opinión sobre su futuro político. Y por eso tenemos que decir hoy, aquí, alto y claro, ante el apagón democrático en el Estado español, Cataluña y Euskal Herria necesitan luz propia. Y esa luz propia son sendos procesos constituyentes. Un proceso constituyente que es el que han iniciado en Cataluña y otro que es el que hay que iniciar a la máxima bremedad en Euskal Herria. Por eso mismo, desde EH Bildu aplaudimos y saludamos la decisión del gobierno catalán, porque ha demostrado su voluntad a seguir adelante con este proceso participativo, para hacer realidad la consulta y dar la voz a la ciudadanía. La fuerza y la legitimidad del voto, es decir, la fuerza de la democracia, y por otro lado, la imposición y la negación por parte del Estado español. Quienes desde nuestro país reclamamos el reconocimiento de Euskal Herria y, por tanto, de su derecho a decidir, debemos tomar buena nota de cuanto está sucediendo. No hay soberanías compartidas posibles con este Estado español. No hay pactos entre iguales con este Estado español. Es un Estado que nos niega la palabra y la decisión a los pueblos que vivimos en sus límites. Nada ni nadie puede suplantar ese derecho y esa voluntad. Ni las leyes ni los tribunales pueden estar por encima de la voluntad democrática de la ciudadanía, ya sea vasca o catalana. Por eso, EH Bildu insiste en la necesidad de articular una respuesta, una respuesta que esté a la altura de las circunstancias, una respuesta ciudadana por encima de siglas, que aglutine al conjunto de la sociedad vasca, en defensa de su derecho a decidir libre y democráticamente su futuro político. En cualquier caso, también anunciamos hoy que EH Bildu estará en Cataluña el próximo domingo, pero también anunciamos que ante una más que posible actuación violenta por parte del Estado español contra el democrático derecho a decidir de la ciudadanía catalana, EH Bildu también responderá en las calles de Euskal Herria.